...de volver ahora y el balón viene suelto, ataca a traceres por derecha, esta es buena, vale, 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 se entra a Girotti, gol, 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 gol Girotti en su hábitat, Girotti esperando para mandarlo al fondo de la red, el centro atrás, al pie del goleador, oiga donde tiene que estar Girotti, de él esperaban semejante gol, de él esperaban semejante grito, de él esperaban semejante alarido, dos minutos y pega Talleres, pum, dos minutos y pega Talleres, pum, en el cementerio de los elefantes, el grito es matador, queriendo hacer historia de la grosa, Girotti gana Talleres y feliz cumple Córdoba, feliz cumpleaños Docta, gana la tetera en Santa Fe, Girotti con té de Talleres. Disfruta de este gol matador con Pretty Limón, nuestro sabor.